2021 es el año del audio social, un nuevo concepto que emerge con fuerza de la mano de redes sociales como Clubhouse, pero que abarca mucho más. En este episodio te cuento de qué va esto del audio social y cómo formar parte activa en esta nueva revolución digital. Bienvenidos al capítulo número 5 del podcast de comunicación digital. Soy Enrique Sanjuán y estoy muy contenta de estar aquí para compartir consejos e informaciones que nos ayuden a conectar con nuestras audiencias digitales. El audio social es el formato que permite conectar con personas a través de redes sociales utilizando el audio como formato principal. Me refiero a la voz hablada en forma de conversaciones como una de sus manifestaciones principales, pero todo lo que suene, como música o sonidos de los más variados, también se podría contemplar en las formas del audio social. Dejando a los estudiosos y eruditos el papel de determinar quién o qué fue primero en la utilización del audio en el mundo digital de las redes sociales, para los efectos que nos importan al resto, se puede determinar que 2021 es el año de la eclosión de este tipo de redes sociales. La vanguardia de este fenómeno a escala global está representada por el nacimiento de Clubhouse, la red social de conversaciones en línea, por ser la primera de renombre basada exclusivamente en charlas de audio en directo. Pero también podemos contar en el grupo de las pioneras a Stereo, Discord, espacios de Twitter, los chats de conversación de Telegram o Greenroom, la reciente versión de Spotify. En este punto habrá quien pueda preguntarse, hey, ¿y las notas de audio de WhatsApp qué? Y vale, también podrían ser consideradas dentro de esta categoría. Por supuesto, ¿por qué no? Pongámoslas también. De hecho, el ecosistema de audio social va mucho más allá de Clubhouse, es amplio. Caben además de este tipo de mensajes los podcasts, un género mucho más antiguo que Clubhouse. Los podcasts llevan años explotando el audio como su medio principal, si bien no de una forma social en la que muchas personas intervienen e interactúan a la vez. Además de las redes sociales y las plataformas, en el audio social también hay que considerar nuevas pautas de gestión de la presencia, de la creación de contenidos específicos, en audio. La interacción con la audiencia y los parámetros de engagement y ROI. Todos estos elementos son diferentes del consumo y del uso de redes sociales tradicionales, por supuesto. Por ejemplo, en entornos de audio social hemos de invertir más tiempo para consumir el contenido. No lo podemos escuchar rápido, a pesar de que existir modalidades de aceleración de la escucha a velocidades 1.5 o 2. No puedes resumir en unos segundos un contenido de media hora o más. Tienes que escucharlo. Además, en redes sociales como Clubhouse o Espacios, los contenidos de las salas no quedan grabados, por lo que has de escucharlos en directo. Si no, te los pierdes. En Groom Room de Spotify sí pueden quedar grabados, pero te los has de escuchar igualmente. Bajo la influencia de este tipo de redes y ante la necesidad de dominar la creación de espacios que suenen cada vez más profesionales, con más calidad, estamos asistiendo a una nueva edad de oro de los ingenieros y técnicos de sonido, así como de divulgadores y expertos en todo tipo de gadgets, como micrófonos, programas de grabación, efectos de sonido, mesas de mezcla, cables, grabadores, etc. Todo este conjunto de dispositivos no estaban en el radar de los creadores de contenido que, hasta ahora, les bastaba un portátil, un procesador de texto o tener acceso a Canva para realizar su trabajo. Ahora, además de tener la idea de qué hablar, si quieres generar un buen producto, haces saber cómo captar el sonido, cómo tratarlo y mejorarlo, cómo ecualizarlo, qué es la normalización de la pista de audio o qué efecto provoca en la señal de audio la compresión. Por citar algunos aspectos técnicos. Un mundo apasionante, sin duda, pero que hasta ahora estaba al margen de los community managers tradicionales y totalmente fuera del horizonte de los responsables de marketing en las empresas, las marcas y las instituciones. Entonces, aquí viene la gran pregunta que nos hemos de hacer cada uno de nosotros. ¿Estamos preparados para aprovechar esta oportunidad de dominar las redes sociales de audio y formar parte de los Early Adopters de esta nueva revolución o dejarnos que la ola nos pase por encima, nos sepulte y nos deje atrás? Un nuevo horizonte nos presenta una nueva melodía que nos habla de una nueva oportunidad. ¿Formarás parte de los protagonistas del audio social? Soy Enrique Sanjuan, experto en comunicación digital y director de la agencia digital Community Internet en Barcelona y tu anfitrión en este podcast. Estaré encantado de recibir tus opiniones o preguntas sobre el audio social. Comenta directamente en el sitio donde hayas visto o estés escuchando este capítulo. Espero tus comentarios. Si te ha gustado este podcast, ayúdanos a su difusión dejando una valoración en la plataforma donde lo hayas escuchado y comentándoselo a tus amigos. El podcast de comunicación digital es una producción de Community Internet de Social Media Company desde Barcelona. Visita nuestra web en www.community.es. Además de infinidad de contenidos sobre comunicación digital como este, podrás solicitarnos servicios estratégicos de social media de realización de eventos digitales complejos por Zoom e inscribirte en los mejores cursos intensivos en estas materias. Hasta el siguiente capítulo. Un saludo.